... Cuando llega el otoño, las castañas y la sidra dulce invitan las aldeas asturianas. Y en Avilés, a pesar de ser urbano desde hace 10 años, aprovecha para englobar distintas actividades relacionadas con la gastronomía y el folclore en la Seronda, o también conocida como Samhain, que es el periodo de la oscuridad celta. Después de que el año pasado, debido a los recortes, pasase un poco de puntillas, este año llega a la Seronda con aires renovados y con un cartel de lujo que fue presentado este mediodía en el Val de Carzana por el concejal de Cultura, Román Antonio Álvarez, y miembros de los grupos organizadores como Pleamar, Banda de Gaitas Villa de Avilés, Es Contra el Rey Gañu y Sadeu de Ochobre. Esta Seronda comenzará el próximo martes con la inauguración de una exposición de fotografías de cementerios singulares de Europa en la antigua pescadería, y una conferencia en el Val de Carzana. Al día siguiente se inaugurará el Centro de Interpretación del Cementerio de la Carriona y será una visita guiada al Campo Santo y se concluirá la jornada con un concierto en el propio cementerio. El viernes 2 de noviembre comenzará el gran fin de semana de la Seronda con la apertura de la carpa en la Plaza Domingo al Barzacebal, donde viernes, sábado y domingo habrá puestos con tortos, castañes, sidra, productos de matanza y quesos, distintos conciertos, y como novedad, el domingo 4 a las 12 del mediodía comenzará el Certamen de Tronada Asturiana. Se inicia este domingo y que durante los tres domingos siguientes va a estar realizándose, ahí en la Casa de Cultura, por las mañanas, y que organiza a Anabel de Santiago, que es esta cantante asturiana y que va a traer con ella, pues esto lo presentaremos en su momento, pero bueno, pues una serie de personajes de la canción asturiana, como Marisa y Fernando Valle Rosso, Héctor Brada, Pablo Carrera, bandas de gaitas y grupos folclóricos, Mariluz Cristóbal Caunedo, en fin, hay una serie de artistas de la música asturiana, tanto tradicional como tradicional, pero moderno al mismo tiempo, de gran altura. Pero después del fin de semana habrá más actividades. El lunes 5 se abrirán el Nimeo en una exposición sobre el 40 aniversario del Festival Intercéltico del Orient. El martes 6 y Orián García presentarán al Valdecarzana un trabajo de investigación sobre gaiteros, pandeletas y música tradicional asturiana. Mientras que el lunes 12 de noviembre, Nieves con Costrina ofrecerá una conferencia sobre los epitafios dentro del proyecto EUCEMET. Para concluir, esta será honda el viernes 16 y el sábado 17 de noviembre se producirá el estreno de Las Noches en Negro. Las Noches Negras que, al igual que las Noches Blancas, son actividades dedicadas a la creación contemporánea. Es decir, al lado de lo que es la música tradicional, que se representa fundamentalmente en la Seronda, pero no del todo, porque también tenemos en la Seronda un concierto de Maining Company que es muy actual. Pero hemos querido, no solamente en torno a la música y al baile, sino también en torno a la plástica, y en torno a la fotografía, y en torno a las imágenes, al vídeo, etc. Hacer las actividades que hacemos también en Las Noches Blancas, dando participación a los creadores, a las personas y colectivos que en Avilés están acompañándonos en esta labor de creación y de innovación cultural. Pues como ven, un programa muy amplio para todos los públicos que se pueden hacer gracias al trabajo en equipo, y donde solo hay una premisa para asistir, tener ganas de bailar y pasarlo bien.